Y vamos a bailar todos, todas, todas, porque se viene el Guachay Guachay, 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 guachay Y para todo Chile, aquí está, Miquel Amos y Zucumbia Voy a contarles hoy mi triste pena, la soledad que llevo aquí en mi alma Voy a contarles mi triste desengaño, ilusiones y sueños que he vivido Entre montañas y bañes he nacido, que volaron los guaynos con mi canto Ya flores en mi tierra su charago, que crece las ampollas por el tiempo Guay, guay, guachay, guachay Guay, guay, guachay Y saludando a Guillermina Valdivia y Jorge Castillo con cariño Es el sonido de Miquel Amos y Zucumbia Voy a contarles hoy mi triste pena, la soledad que llevo aquí en mi alma Voy a contarles mi triste desengaño, ilusiones y sueños que he vivido Entre montañas y sueños que he vivido, que volaron los guaynos con mi canto Ya flores en mi tierra su charago, que crece las ampollas por el tiempo Guay, guay, guachay, guachay Que recuerdo, éxito para todo Chile Y qué más, bajo la mano, Miquelaboz Con sentimiento compadre Y la cumbia, sigue, sigue Seguimos con las palmas arriba, seguimos con las palmas arriba, seguimos con las palmas arriba Como suena, como suena esa batería Y un saludo especial para César Marque de Venezuela y para el mundo Ya no sabes, esto es Miquelagos y su cumbia ¡Trope! Quienes estar acortando todos los caminos, quienes estar existiendo como un remolino Abrazando, conforzando todos los caminos, esos que yo tracé para mi destino Quienes estar existiendo como un remolino, acabando el amor lo grande y rotundo Arrasando, conforzando todos los caminos, esos que yo tracé para mi destino ¿Quién? 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 ¿Se roba tus besos? ¿Quién? 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 ¿ Y recorriendo Chile, señoras y señores Aquí está la voz auténtica y original Miquel Amos y su cumbia Tropical Quien esté recordando todos los caminos Quien esté resistiendo como un remolino Abrazando con fuerza todos los caminos Esos días tracé para mi destino Quien esté resistiendo como un remolino Este mundo Acabando el amor tan grande Arrazando con fuerza todos los caminos Esos días tracé para mi destino ¿Quién? ¿Quién se roba sus besos? ¿Quién? 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 Se roba mi vida ¿Quién? 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 No me digas quién ¿Quién? 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 Se roba tus besos ¿Quién? 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 Se roba mi vida ¿Quién? 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 No me digas quién ¡Y la fiesta! ¡Sigue! 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 El Mega Mix De Miki La Voz Y su cumbia ¡Tropical! ¡Vamos con las palmas! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Para toda la cuarta región ¡Ahí lo bailas! ¡Ahí lo gozas! Y saludando en Copiapó ¿Cómo lo baila Rodrigo Conchera? ¡Con cariño! ¡Esto, eh! ¡Así, así, así! ¡Eso! Ayer me vi caminando muy de brazo con él Mi corazón perdido a mil pedazos quedó Por eso que ahora quiero que no pasaste yo Te sigo amando como la primera vez que te vi Que te vi Ya no puedo olvidar Aunque era difícil estar contigo Ahora no retiro estoy Porque te vas Porque te vas Del brazo con él Yo ahora asombro Y lloro, amor Porque te vas Del brazo con él Y como dice Y como dice Y como dice la cumbia ¡Eso es! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Para bailar y gozar Tonto, tonto Enamorarme de un amor que no me corresponde Tonto, así soy yo Tonto, tonto Enamorarme de un amor que no me corresponde Tonto, así soy yo Tonto, así soy yo Tonto, tonto Y con mucho cariño Para toda la familia Valdivia Y para ti, chocla Baila, baila Y goza Tonto, tonto Enamorarme de un amor que no me corresponde Tonto, así soy yo Tonto, tonto Enamorarme de un amor que no me corresponde Tonto, así soy yo Así soy yo Y para ti Mickey, la voz Tonto, tonto